Vivir en una casa de terrón fue un largo sueño mío. Yo admiraba los ranchos de terrón de la gente vieja, de campaña. En verano estaban frescos, en invierno estaban abrigaditos. Conocimiento, lo que hay que tener es seguro, como todo, previo a ver algo. Bueno, es ir y amontonar terrón. Y una vez que probé el terrón, nunca más pude dejarlo porque me parece que es muy sencilla, que prácticamente hay en todos lados, menos cuando es arena, se consiguen terrones fácilmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!